Hola, muy buenas a todos amigos, otra vez yo aquí, Jonedo Arturando, esta vez traemos un juego de acción RPG llamado Anima, este juego simula mucho la plataforma de un juego bastante conocido de Blizzard Entertainment que se llama Diablo, en la saga de Diablo, justo acaba de salir Diablo 4, pero este juego es más parecido al primero de la saga, Diablo 1, un juego con unos requisitos bastante estables, bastante bajos, entonces se los puede correr casi cualquier celular de gama media. Sin más, pues vamos a empezar, vamos a crear un nuevo personaje, vemos que tenemos 6 ramas, lucha, esta maestría está basada en uso de efectos de fuertes habilidades físicas para matar enemigos con las armaduras pensadas. Brujería, este demonio permite el uso de magia, quienes lo elijan pueden lanzar hechizos poderosos para destruir enemigos o protegerse. Tiro al arco, esta habilidad se basa en el uso de ataques a largo alcance con alta velocidad de ataque y movimientos rápidos para abrumar a los enemigos. Migromancia, esta es la maestría de dominar el poder de la muerte para convocar criaturas de muñecas y lanzar hechizos de sangre. Santidad, maestría permite usar poderes sagrados para proteger a sus aliados y quemar a tus enemigos. Y el druismo es la maestría que te da el poder de los espíritus mayores de la naturaleza para destruir a tus oponentes. Pues, de entre todas vamos a tomar la de tiro al arco, que sería como el equivalente al cazador de demonios. Vamos a ponerle a este, lo vamos a titular como luna y lo vamos a hacer mujer. Vamos a decir que sea un héroe de estación. O no, que sea un héroe normal. Entonces, ahí nos vamos. Vamos a ver qué, qué pasa. Estoy un poquito tocadito de la garganta. Mucho sol, mucho polvo. Aquí nos están dando la intro. Así que me voy a quedar callado mientras pasa la intro. Dice que se convirtieron en demonios, básicamente. Ahora la tribu y un momento, otro se convirtió en demonios. Estoy escribiendo las batallas. No, 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 no. Está buena la intro. Lo veo mal que se puedan seleccionar los idiomas, pero que la intro solo está en inglés. Deberían, pues, poner los subtítulos, por lo menos en español. Dijo yo, pues, cambiando el idioma. Pudieron haberle invertido un poquito a eso. Bueno, ya aquí nos vamos, ya pasamos la intro. Ahora sí, vamos listos para el juego. Al igual que Diablo, esta tiene, es un juego como de plataforma, no es un sandbox, como el Diablo 1, 2 y 3, que son juegos de plataforma. Vamos directamente a la misión, mientras este man habla, les voy contando a la derecha. A la izquierda tenemos el minimapa y los botones de habilidades y de ataque, junto con la botellita de recuperación de vida típica. A la izquierda tenemos barra de vida, maná, experiencia y nivel, y abajo el joystick. Entonces, para los que quieran leer qué dice el maná, ahí se los dejo. Pausan el video. Y vamos a empezar a grindear. Aquí podría ir directamente al pueblo sin grindear todos estos monstruos, pero entonces llegaría abajo de nivel. Directamente ahorita vamos a tomar un nivel. En un momentito, el primer nivel se farmea en un momentito. Cada vez, cada vez son 20 experiencias. Pues ya con este terminamos. Nos vamos a ir por esta flecha. Estuve probando un poquito los personajes. Sobre todo, el de la espada y este. Y pues, en este nos pide que tengamos mucha destreza, mucha, mucha, mucha destreza. Pero también voy a equipar un poquito de fuerza para poder utilizar lo que son las armaduras, los escudos. Y me equipe la habilidad. Me acabo de dar cuenta que me equipe la habilidad. Así que vamos a equiparla. Vamos a libre habilidades. Y la apliquemos en el primer slot. Ahí va bajando, bajando. Van bajando, van bajando los zombies. Les recomiendo devolverse siempre en cualquiera de las clases que decidan utilizar. Cuando salgan esta borda de los zombies, devolverse hasta acá, esta parte. Con eso, la cantidad que ellos tienen, pues no los aburruma de lado a lado. Porque si se meten hasta aquí al centro, definitivamente la van a pasar mal. Vamos a ver qué nos han dejado. Tenemos una capuchita. ¿Eh? Bien. Fuerza 3, fuerza 3. Como ven, me falta uno de fuerza para equipar una armadura. Pero ya puedo tener el... El casco por lo menos. Ya un casco con engarce. Obviamente ya lo engarcé con el topacio que nos... ¿Qué habilidad nos da? Ni idea. Ahorita lo vemos. Vamos a ver qué... Qué habilidad nos da. 3 al intelecto, según parece. Bien. Pues no está mal. Aquí nivel 1. Ya llegamos nivel 2. Casi que para nivel 3. ¿Qué idioma hablan? Hablan latino. Sí, entonces... Aquí ya nos dan otra misión. Ya la misión está cumplida. Ahí nos dan esta misión de encontrar soldados perdidos. Un pequeño vistazo de la parte norte del pueblo. Y vamos a hablar con el... Con el alquimista. ¿Cuántos tenemos de oro? 165. ¿Podemos vender algo? Sí, podemos vender algo. Ya como sé cuáles son las... Las tiendas... Perdón. Ya que como sé cuáles son las tiendas... Pues entonces directamente voy vendiendo. Ya tengo 189. Se venden re baratos. El oro lo dan los monstruos. Definitivamente. Definitivamente los monstruos son la mejor forma de conseguir oro en este juego. Pues a medida que vayan subiendo las dificultades, pues levantan los mejores armadores y se venderán las caras. Bueno, vamos a ver. Aquí les dejo para que miren las flores retorcidas. Listo. Ahí está. Vámonos. Lo que me ha gustado mucho de este juego es que casi no se ven los anuncios en línea. Creo que todavía no he visto anuncios en línea. Entonces me encanta eso de este juego. Tiene una tienda... Para que si quieren apoyar a los creadores. Tiene una tienda. Bueno, aquí sale un arco. Vamos a ver qué dice. Uy, con el garce. Qué bien. Vamos empezando bien. Súper bien, muchachos. De las mejores cositas que te pueden salir. En este inicio, en el early game. Nuestra luna se va a ir chetando. Voy a ir chetando a nuestro personaje luna. También voy a ir haciendo grindeo fuera de cámara. Ya que vieron cómo se trabaja esto. Voy a pausar el video. Voy a hacer un poco de grindeo fuera de cámara. Y, pues, nos vamos a buscar las flores retorcidas primero. Para que vean cómo es de fácil. Llegan en el chum chum. Entonces, llegar y besar el santo. Ahí está el boss. O sea, que el azul debe estar por otro lado. Por acá. Puede ser. Vamos a ver. Vamos a atacarlos. Vamos con la habilidad principal. Vamos a farmar un poquito de experiencia aquí. Un poquito nomás. Vamos a rezar en estos templos. Que siempre nos dieron más experiencia. Y aquí está la flor. Ahora nos dice que nos vayamos al portal de retorno. Nivel 3, señores. Vamos a poner un poquito de la fuerza 1. Y toda la destreza. Luego nos vamos a esto. Y aumentamos nuestro daño. En la habilidad primaria que tenemos. Y, pues, ya que estamos aquí de paso. Pues, vamos a aprovechar el bungazo. Y vamos a matar a este bosque. Nos damos una experiencia con todo. Vamos a dejarle flechas envenenadas. Antes de ir al pueblo, pues, vamos a seguir subiendo. Y vamos a seguir. Vamos a tener un poquito de experiencia. Ya podemos conseguir la primera misión. Con esto descubrimos otro punto del mapa. Y ya podemos hacer el teleport directamente aquí. Quiero subir un nivel más. Ok, correcto, perfecto. Tenemos 14. La habilidad principal, que es la destreza. Vamos a echarnos una voltereta. Que es como para escaparse, creo yo. No, no nos da más. No, no nos da más para nada de esa bótica. Ahorita la equipo. Y vamos a ver que tenemos aquí. Identificamos todo. Hallazgo de oro en espinas. Genial. Y el granate va de dos armaduras. Entonces pongámoselos acá. Los dos a esta. Y un cinturón. Bueno. Tenemos cinturón. Tenemos arco. Vamos a hablar aquí. Vamos a entregar la misión. Y aquí nos dan un elixir de salud. Y en este hombre podemos crear las runas. Los engarces. Estos engarces se pueden combinar. Entonces, una vez que se combinan, pues, se ponen nice. Se acumulan poderes. Entonces, puedes tener, digamos, más, más, más habilidad, digamos, o mayor estatus. Dentro del, aquí arreglamos las runas. Dentro de las gemas. Dentro de las gemas. Si ahorita cada una nos da más dos de... ¿Más dos de qué? De armadura. Cuando las combinemos, pues, nos puede dar cada una más cinco o más ocho. Puede ser algo así. Ahora lo vamos a ver. Bueno, voy a farmar, voy a farmear, voy a grindear. Y ustedes, al rato, nos vemos. Bueno, amigos, creo que vieron un pequeño cortecito en el video. Ya vamos aquí en el subterráneo 3. Ya casi llegamos al level 6. Y quiero que vean lo que tenemos. Tenemos esto, el arco. Estamos, estamos full equip. No todo, pero lo que me... Pues, lo que me emociona mucho es que tenemos ese casco moradito. Y, oh, sorpresa, sale un casco amarillo aquí. Que bueno, no siempre salen estas cositas en el juego. Voy a darles, ya aquí son del level 7, así que... He venido rápido, rápido. Vamos a... Vamos a... A ver si... Cambiamos algo de equipo. Mmm... No. Parece que todavía no... Vamos a ver... No me gusta mucho esta valla esta. Creo que el arco es mejor. Sin mana. ¡Uy, corre, 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 que nos matan! no me di cuenta ni que fue lo que me dieron pero bueno ahí vamos dándole un zombie bueno vamos a ver que notieron wow nunca me habían dado esto aumenta la experiencia ganada en un 20% todo puede utilizar para alterar las propiedades de las mazmorras perdidas es donde va bueno esto no va en ningún hueco esto como que hay que guardarlo me parece a mí que hay que guardarlo ah me dieron refuerzo de escudo bueno no veo que haya como armas de una mano para este hombre me encantaría que hubiera una ballesta de una mano o unas dos ballestas de una mano estaría re genial bueno vamos a buscar un ratito y que les cuento nada trabajar, trabajar y trabajar aquí vamos a seguir aunque está fuera de cámara sabemos que le estamos dando el rango es más más grande el rango de la cámara del del arma que el alcance de la pantalla bueno vamos a dejar por aquí el video de hoy muchas gracias amigos ya estamos y nos vemos en una próxima ocasión les estare mostrando más de este juego Anima RPG Online por ahí